Soy la etnóloga Marina Anguiano Fernández, que también tengo una maestría en antropología. Ambas las estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues hará más o menos, yo calculo unos 15 años, que yo tenía la idea de hacer una exposición en donde se mostrara lo que yo he ido recolectando en 51 años. De ir a la sierra, de ir con estas comunidades. Parte de lo que vamos a ver en la exposición, y de ahí su título, son juguetes de los dioses. No entendido quizá como nosotros entendemos desde la cultura occidental, pero son ofrendas que se le dan a las diferentes deidades. Y también, por ejemplo, al sol, si se le dan flechas, es para que el sol siga girando. Y también, por ejemplo, al sol, si se le dan flechas, es para que el sol siga girando. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!